Bueno, ¿cuánto dinero no se ha perdido por no legalizar las plataformas? Claro, se refiere a las plataformas como la de Uber y la de Didi. Si esas estuvieran legalizadas, esas 30 mil personas que hoy se dedican a transportar personas con sus vehículos, esas personas estarían formalizados, estarían cobrando impuestos de servicio por ese servicio que brindan, estarían pagando impuestos sobre la venta. O sea, sería una actividad formal en lugar de eso para defender a menos de 10 mil concesionarios de taxi que le cobran mucho más a los usuarios de esos servicios de transporte. El gobierno sigue apendejado con esos 10 mil taxistas y no permita que estas otros 30 mil personas que se ganan la vida honestamente puedan hacerlo sin el temor de que les bajen las placas en algún momento, que les metan una multa del carajo, etcétera. Esas son las cositas que se pueden resolver muy rápidamente, muy fácilmente.